Acatar el rechazo de los venezolanos a la Asamblea Nacional Constituyente es el llamado hecho por los exmandatarios que acompañaron el desarrollo de la consulta popular este domingo organizada por la oposición. Por su parte, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, destacó que el papel de la comunidad internacional ha sido importante y que ese apoyo en la defensa de la democracia en Venezuela debe continuar. Hay ya en este momento dos declaraciones de México y de Canadá que apuntan en la dirección correcta, que son un ejemplo de valentía, de determinación, pero sobre todo de una gran claridad de lo que es más importante en este momento de parte de los gobiernos democráticos, que es precisamente avalar, reconocer y dar como legítima la consulta popular que tuvo lugar el día de ayer. Los expresidentes también advierten que si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no frena la constituyente, prevista a votarse el próximo 30 de julio, se registrarán más muertes en el país. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!